¿Qué pasa cracks? Mi nombre es Donato, y como vieron en el título del video, le regalaré la UMP al máximo a un sub. ¿Qué? Mentira. No tengo ni para mí a quien coño le regalaré yo algo. Bezamos reclamando los eventos de recarga. Y nos vamos directo para el personaje boho, ya que solo nos queda una perla, token o como le digan a esa mierda. Ahora sí ya valió verga, Scooby. En los dos primeros giros de 19 nos tocó mierda, pero en el tercero de 79 coronamos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Venemos a la tienda y nos compramos el emote este de aquí. Tiramos en la ogo y nos tocaron mierdas de cajas. No, ya vale, madre. Vamos, Galena, dame la bendición. ¡No! Ver si aquí tenemos suerte. Vamos, coño, que se puede. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Es lo roto, te lo juro. Veo la luz, eh. El segundo y el tercer giro también fueron una mierda, parece que la suerte se me gastó con el boho ya. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Tiramos otro en la ogo y nos tocó esta caja de muerte, pero no está nada mal. Hacemos un último giro y nos caen tokens. Y con esto despedimos el video con paz, ya que esos diamantes los dejé para el evento por el pase, los quiero mucho, un besazo y aaaadiós. Y... y ya.